para las relaciones interiores y justicia y paz. Entonces pasa a veces que los jefes, ya tenemos algunas evidencias inclusive, jefes policiales que amenazan al funcionario. Sí, vete para allá, ándate con el almirante, que a la final el jefe tuyo soy yo. Entonces se niegan a colaborar o se niegan a asumir la responsabilidad que les corresponde por distintas razones que no vamos a mencionar ahorita. Entonces, como sé que hay otros, la gran mayoría que se suma y se coordina directamente y actúa y ayuda y pone toda su fuerza al servicio del plan para que las cosas salgan bien y eso lo vemos clarito en los índices por estado, por municipio. Entonces es obligación de todos asumir las instrucciones de que sea jefe del plan en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios. Inclusive con la Policía Nacional nos ha ocurrido, tenemos la que es en Táchira, Carabin. Que en Táchira entonces ellos no quieren hacer absolutamente nada porque el jefe de ellos es otro. Yo he dado instrucciones que cada policía actúa en su jurisdicción, pero tiene que cumplir las instrucciones y las coordinaciones y las órdenes que emita el jefe del plan Patria Segura. El que no le gusta, bueno, haremos lo que dice la ley. La ley nos da la potencia de quitar y poner, cambiar y poner que tengamos que cambiar. Y de verdad que a mí no me tiembla el pulso para hacerlo, se los aseguro. Entonces todo el mundo aquí tiene que entrar por el aro, porque repito, la lucha para construir una sociedad de paz es una lucha que debe hacerse bajo el principio de la corresponsabilidad. El pueblo, su fuerza armada y sus cuerpos de seguridad. Tenemos que asumirla así, en conjunto, en bloque, todos.